que como es el señor Visconde de Kimberly Clark, que nadie se atreve a decirle que no alcanzó en las encuestas Alejandra del Moral a Delfina, que son 30, pero en realidad son 15, pero como alguien ve doble, pues ya lo vio cercano a Delfina, entendió, entendió, oye ya la neta, la neta, ¿cómo se te ocurren tantos pinches mamá? Oye, ¿cómo lo hiciste con los ojos? De hecho me calaba, estaba llorando de los ojos, pero no podía cortar el video, y ahorita que estoy solo yo grabando, yo me grabo solo, entonces lo tenía que estar viendo aquí a la punta de la nariz, y volteaba para acá. ¿Te haces eso cuando ves la punta? Sí, cuando, sí, también. ¿De la nariz? Sí, por eso, sí, por la otra. Ah, son trucos entonces, son trucos artísticos. Ah, sí, sabe. Ah, 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 pinche globolín. Sí, entonces, este, pero ¿qué te pareció mi investigación? Lo grabé sin que se dieran cuenta. No, está cabrón. Pero fíjate, las encuestas. No sé cómo te metiste a la casa de Alarraki. Se llama El Edén. Ah, sí. El Edén, sí, es El Edén, está lleno de árboles, todo verde, comida de la mejor, o sea, viven como reyes, pero se les está acabando, se les está acabando. Oye, por cierto, Jorge Armando Rocha nos ha cedido su espacio. En unos minutos vamos a rescatar. Es que en YouTube ha habido muchos problemas en las últimas horas. De hecho, nos va a costar mucho dinero la falla en YouTube. Apenas nuestro equipo de producción está subiendo los primeros cortes de la mañanera, los primeros segmentos. No nos dejaba subir a nuestro canal YouTube contenido y los cortes que normalmente subimos. Entonces, nos ha permitido rescatar la mesa de investigación Contralíneas Sin Censura TV con Nancy Flores y el maestro Miguel Vadillo. Y nos ha cedido su espacio Jorge Armando Rocha, a quien le mandamos todo nuestro agradecimiento por su generosidad. Así que para que estén advertidos en unos minutos, vamos a proyectarles la mesa de diálogo de anoche, porque desde anoche YouTube no nos dejó subir. Me hubieras hablado. ¿Y eso? Pues yo también tenía el mismo problema. Y allá seríamos dos. Ah, pues sabes que para solucionarlo. Al rato nos vamos a comer y me cuentas dónde puedo conseguir también un... Tengo el teléfono del señor, si gustas. Digo, que las uñas las trae cortas. Che, Globolín. Es que no me está haciendo. Más parodias durante el día con Globolín Jackson. Gracias, viejo. Gracias a ti. Voy con el maestro.